¿Alguna vez se han preguntado cuánto marcarían sus cervezas favoritas en una prueba de alcoholemia? Pues para el video de hoy conseguimos este alcoholímetro muy parecido al que utiliza la policía y vamos a ver si con una o dos cervezas daríamos positivos en la prueba y cuál sería la sanción. Comenzamos con una cerveza muy conocida y con otra bebida que contiene alcohol, pero no es precisamente una cerveza. Como ven, estamos con el señor Johan y vamos a probar dos bebidas que contienen alcohol. Por este lado tenemos una bebida tipo refajo, que es una combinación entre gaseosa y cerveza muy popular, la coleipola. ¿Y por allá qué tenemos? Por acá tenemos una vieja guardia, yo lo diría, cada vez más difícil de encontrar, la costeña original. La original y lo que vamos a hacer ahora es que por acá tenemos nuestro alcoholímetro. Cada uno va a tomar una bebida, él va a tomar una costeña, yo voy a tomar una coleipola y vamos a hacer la prueba para ver cuánto nos marca. Y luego vamos a tomar la segunda para ver en total cuánto nos marcarían estas dos bebidas. Comencemos. Mire que hay un dicho que dice que si usted la destapa y sale mucha espuma es porque ese día usted se va a emborrachar. Y mientras que estamos en esto les voy a dar un dato importante y es que resulta que si usted está en un grado de alcoholemia alto, tal vez usted diga no, no me voy a dejar hacer la prueba de alcoholemia, no me la dejo hacer y no tienen cómo sustentar que yo estaba borracho. Pues le tengo una mala noticia y es que resulta que si usted hace caso omiso, se escapa, no se deja hacer la prueba, nada más y nada menos que va a tener que pagar 62 millones de pesos. Esa es la multa, 62 millones de pesos, se le cancela su licencia de conducción para siempre y se le inmoviliza su vehículo por 20 días. Por eso hay que hacer caso. Así que evadir la prueba no es una muy buena opción. Listo, terminamos. Así quedamos con la prueba. Voy a comenzar yo, lo tenemos en cero y vamos a hacer la prueba. Dele, 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 ya. Ahí está, está analizando, tarda un momento. Tendría que dar menos de 20 para que no cuente bien. Exacto, para que no tenga, pues para que no esté cometiendo un delito. ¡Uf, bueno! ¡Bien! 0.12. Bien, bien. Pasa, paso. En este caso, 0.12 me daría, no me daría ni siquiera grado cero, que es el primer grado. Entonces pasaría. ¡Bien! Vamos a ver qué pasa con dos, pero antes sigue Johan. Para eso vamos a cambiar la boquilla para que él lo haga y sea más legal. Johan sopló fuerte, sopló fuerte, fuerte, vamos a ver. 0.26. 0.26 en este caso, grado cero de alcohol. Es el primer grado, empieza a contarte de cero, primero, segundo y tercero. Así que tendría el más leve, pero... Pero tengo multa. Ya, ya tiene multa y varias consecuencias legales. Con estos resultados, la cola y pola no nos daría ninguna sanción, ya que nos llega a 20. Y la costeña nos daría grado cero, que va desde 20 hasta 39 miligramos de etanol. Lo que nos daría una multa de 2.600.000 pesos, inmovilización del vehículo por un día y nada más. Y nada menos que la suspensión de la licencia de conducción por un año. Ahora lo que vamos a hacer es tomarnos la segunda y ver qué pasa. Creo que siempre que hay una reunión o algo así, dos son lo mínimo, ¿o no? Sí, sí, una a uno no se toma nunca. Entonces vamos a ver lo que es el mínimo para muchas personas, cuánto nos marca. Listo. Se acabó. Vamos con la segunda. Prueba con dos cola y pola. Corre. Dele, 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 ya. Listo. Vamos a ver. Uy. Subió mucho. Subió muchísimo. Tenemos 0.75. Primer grado de alcohol ya. Con esto ya tenemos primer grado de alcohol, pero yo no me imaginaba que fuera a subir tanto. Sí, o sea. Pensé que iba a llegar al grado 0. Y ya. Y ya, pero ya tenemos primer grado de alcohol, lo cual ya es bastante grave. Hay dos grados más altos, pero esto ya es muy grave. De nuevo, boquilla nueva para Johan y son los honores, señor Johan. Yo creo que, o sea, si a Cristian le salió eso, ya me debe salir por ahí segundo grado de alcohol. Mínimo grado 2. 1.8. 1.8. Lo que ya le daría prácticamente tercer grado de alcohol. Tercer grado de alcohol solo con dos cervezas. Solo con dos cervezas. Las dos corepolas nos darían grado 1 de alcoholemia, una multa de 5.200.000 pesos, 3 días de inmovilización y 3 años de suspensión de la licencia. Por otro lado, la cerveza costeña nos daría grado 2, lo que serían 6 días de inmovilización y una multa de nada más y nada menos que 10 millones de pesos. Hay que hacer una aclaración y es que todas las multas y sanciones que les estoy mostrando en este video son en el caso de que sea la primera vez que usted dé positivo en la prueba. Ya que si es recurrente, las multas, las sanciones son mucho más altas. Varias horas después y cuando el alcoholímetro marcaba cero, seguimos con la cerveza Reds y Águila. Estos fueron los resultados. Ya pasaron unas 5 o 6 horas desde que nos dieron, así que vamos con las siguientes cervezas. Que son la Reds y una de las más populares en nuestro país, Águila. Primero que todo, mostramos que estamos en cero. Cero. Y cero. Yo voy a tomar Águila y yo voy a tomar Reds. Esta es más dulcecita. Entonces, ahí se va a emborrachar. Buena, buena, buena. Voy a comenzar yo. La Reds sale que tiene 4.5% de alcohol. Vamos a ver cuánto me marca. La Reds tiene bastante alcohol. Y es dulcecita. Uno no llega a pensar que eso puede tener tanto alcohol. Sí, es verdad, es verdad. Que sea tan dulce engaña un poco. Engaña, engaña. 37. Lo que nos daría grado cero de alcohol. No, es el más leve, pero igual es sancionable. Es el más leve, pero igual es un delito. Ahora vamos con la cerveza Águila. Duro, 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 duro. Eso, 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 eso sale. Vamos a ver. Está pensando. Cero, cuarenta. Un poco más que usted. Y solo un poco nos marcó más el Águila. Y recordemos que el grado cero va hasta 0,39. Y aquí tenemos 0,40. Ya está en primer grado. Así que técnicamente por casi nada estaría en primer grado. La cerveza Reds, al igual que la cerveza Costeña, nos daría grado cero. Y el Águila, solo por un poco, nos daría grado uno. Así que lo más posible es que también esté en el grado cero. Y recordemos que el grado cero nos da una multa de 2,600,000 pesos. Vamos con la segunda cerveza. Vamos a ver. Uy, no, usted se va a pegar una hinchera hoy. Vamos con la prueba. Voy a comenzar yo. Le, 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 ya. Uf, no, ya tengo calor. Esas cervezas me acaloraron. Yo también estoy acaloradito. Pues tenemos 40, que es lo mismo. ¿Se mantuvo? Me mantuve con dos cervezas y nos subió mucho más. Igual sigue siendo sancionado, pero... Igual es grado uno. Pero, pues, bueno, nos subió más. Nos subió mucho. Ahora es el turno de Johan. ¿Qué, cuánto le salió en la primera? 36, 36, 37. 37, hágale pues. Vamos a aplicar la de soplar pasito. ¿Tratando de engañar a la ley? Sí, claro. De pronto soplando pasito. Vamos a hacer alcohol, por decirlo así. Es la teoría, yo creo que hay muchos borrachos. Uy, claro. Aunque un borracho bien borracho ya no razona eso. Ni sopla. 46. Subió, subió. 46. Subió unos nueve punticos. Unos nueve punticos, más o menos. Lo que ya sería grado uno. Ya es grado uno. La infracción es mayor. Pero pensé que iba a subir más, la verdad. Yo también pensé que iba a subir más. Pero en el mío se mantuvo. Y en el suyo subió un poco. Subió, subió. Subió un poco. Bueno. Bueno. Ahí van los resultados. Vamos con la siguiente cerveza, que ya será mañana. Porque hoy ya no se puede más. Ya quedamos mareados. Luego de tomar la segunda cerveza Águila y la segunda cerveza Reds, las dos nos arrojaron grado uno, lo cual serían 5 millones de pesos de multa. Para el siguiente día, llamé a algunos amigos para poder probar más cervezas. Y la primera que probamos fue la Budweiser. Vamos a comenzar con Johan, que como vieron, él tomó Budweiser. Así que sople por favor, ya sabe cómo funciona. Y duro. Listo. ¿Cuánto volumen de alcohol tenía la Budweiser? 5% me sorprendió también. 5% es alto. Es alto, es alto. Es alto. El estándar es como 4%, 5% es alto. 0.26. Grado 0. Grado 0. Ya tiene penalización la Budweiser con solo una. Con solo una ya me echan para los patios. Luego seguimos con la póker. Ahora vamos con Cristian, que le tocó la póker. Yo tomé póker, la más clásica. Vamos a ver. Uf, casi no llego. ¿Cuánto porcentaje de alcohol tenía? Esa tenía 4. 4. ¿De las que probamos la más bajita? De la más bajita de hoy. 0.15. ¡Ey, bien! Bien. Grado 0. No, no, no. No tiene. No tengo... O sea, en este caso no me marcaría el alcohol metrón ni siquiera en grado 0 porque empieza desde el 20. Así que podría tomarme una póker. Bien, y ya. Y ya. Y evadir la ley. Porque en la segunda lo más probable es que suba. Después Club Colombia. Panda tomó Club Colombia, una cerveza también bastante reconocida. Así que dele señor Panda. Uy, Panda está aplicando la de los borrachos. Soplar suavecito. Soplar suavecito. Suavecito para que no le marque tanto. Vamos a ver si de pronto esa técnica funciona. 0.55. O sea que me pueden llevar a la cárcel. 0.55 nos da primer grado de alcohol. Así que ya esto es grave. Y por último, la corona. Y por último, vamos con Andrés que tomó coronita. La corona, pero la que viene en la botella más pequeña. Así que por favor, señor Andrés. Esta tiene 4.5. 4.5. Así que vamos a ver cuánto le marca a este señor. Listo. Ahí. Vamos a ver. Y tenemos 0.36. Ato, pero me llevan a la cárcel, ¿no? Así que Andrés tendría grado 0. Un poco menos que Panda, pero igual es algo ilegal. La cerveza póker nos arrojó negativo. La Woodweiser y la corona nos dieron grado 0 de alcoholemia. Y la Club Colombia nos dio nada más y nada menos que grado 1. Lo cual nos daría 5 millones de pesos de multa si es la primera vez. 8 millones si es la segunda. Y si usted de verdad tiene el descaro de llegar a la tercera vez. 11 millones de pesos. Ahora vamos a salir de una duda y es si la cerveza Lai puede marcar menos en una prueba de alcoholemia. Hay que hacer una aclaración y es que esta cerveza es un poco más baja en alcohol. Pero este realmente no es su propósito, sino que contiene menos calorías. Así que digamos que engorda menos. Creo que ya se dieron cuenta durante todo el video, pero no soy el mayor fan de la cerveza. Y tenemos 0.25, grado 0. Estos fueron los resultados que arrojaron todas estas cervezas en la prueba de alcoholemia. Déjenme en los comentarios ustedes qué piensan de esto. Recuerden no conducir bajo los efectos del alcohol. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse, comenten y nos vemos en unos días con un video nuevo. Chao pues. Chao.